Este individuo junto con otro fueron ubicados a través de las redes sociales de seguridad creadas en el municipio donde venían haciendo transferencias falsas en los diferentes centros comerciales. Hoy fueron capturados por la policía y se movilizan en un vehículo blanco. De las transferencias falsas, quiero informarles que hace 10 minutos a un comerciante del municipio de Melgar del sector de la Carrera 27 con calle 7 le llegaron a su establecimiento y gracias al audio que pudimos compartir en diferentes grupos en los cuales yo me encuentro, se le dio la captura a estos personajes. Les envío las fotografías por si ustedes pueden publicar y si hay personas afectadas en este momento estos bandidos están en la estación de policía. Entonces para que tengan conocimiento agradecerle a los que publicaron la foto ayer que ya estos delincuentes vienen naciendo de las suyas dos días en Melgar y con la ayuda de la prevención ciudadana pudimos contrarrestar, no con la politiquería como el señor estaba refiriéndose. Entonces para que por favor podamos ayudarnos entre todos. Los saludo a un comerciante más del municipio de Melgar. Melgar Noticias te informa Paz.